Anónimo, esta es una historia que quizás me avergüenza un poco, pero me gustaría darla a conocer. Hace algún tiempo mi esposo y yo decidimos que aunque estuviéramos viviendo juntos, ya no tendríamos vida matrimonial y nos separamos. Cada uno en su habitación. Siempre he sido una persona bastante fría en el plano de la intimidad, y es por eso que me causa cierta incertidumbre las cosas que comenzaron a pasar en las noches. Empezaba a soñar con un hombre que me tocaba y acariciaba. Teníamos intimidad. Lo más inquietante es que era para mí lo más placentero que pudiera existir. Despertaba con una sensación muy extraña, y no fue una, sino muchas noches que eso estuvo pasando, hasta que una noche sentí que no estaba dormida. Sentí cómo llegó, igual comenzó a acariciarme, pero en esta ocasión pude verlo. Era solamente una sombra oscura sin rostro. No era un espíritu porque yo podía sentir su cuerpo. Entonces pude darme cuenta de que nunca había estado soñando. Con un poco de pena se lo comenté a una prima mía. Ella me dijo que algún tiempo le pasó lo mismo, debido a que su esposo viajaba constantemente. Ella se quedaba sola. Y también había omitido platicarlo porque le daba mucha vergüenza reconocer que lo disfrutó. Ya que como mujeres adultas teníamos alrededor de 40 años ambas, no es fácil decir algo así. En lo personal, desde pequeña he tenido experiencias paranormales, y de alguna u otra forma me siento casi acostumbrada. Pero esto que me sucedió para mí es algo fuera de lo común, y te lo platico para saber si hay más personas como yo que han vivido una situación así. Como conclusión, puedo decirte que a partir de que pude verlo, ya no volvió a aparecer. Te agradezco si no ponen mi nombre. Muchísimas gracias. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Gracias.